Bueno, vamos a hablar de Jovan Tomasevich. Bueno, él con Leslie Chau y otras bandas de rock se unen para ayudar a los pueblos castigados por la ola de frío. Las bandas más notables de la escena rockera nacional se reunieron para una concurrida velada denominada Rock y Solidaridad, que busca apoyar las familias afectadas por las bajas temperaturas que se registran en Cusco y Puno. Sí, tienen que venir acá a la municipalidad de San Borja, traer mantas, víveres, lo que puedan para la gente de Cusco y de Puno. ¿Hasta cuándo se van a recibir? Creo que esto va a durar unos 4 o 5 días más aquí en la municipalidad, pero en verdad la gente que quiera seguir donando, que quiera seguir enviando cosas para la gente que está sufriendo en el sur, se puede acercar a cualquier serenazgo. Yo creo que cualquier municipalidad va a estar haciendo su propia colección y si no, de alguna manera va a llegar a las entidades que se encargan. Pero hasta aquí, creo que aquí en la municipalidad de San Borja van a tener 4 días más. Sentimos que de alguna manera hemos ayudado a todos nosotros y nada, felices por eso. La guapa Leslie Chau también demostró su talento cantando un tema de su primer disco. Hoy empiezo a demoler los recuerdos de tu piel, a mí, dejaste mi corazón destrozado y sin control por ti. Este sábado estoy en Plaza San Miguel, el 25 de septiembre tengo un meet and greet en Cameo, en Bellavista. Estoy ese mismo día en Mega Plaza y el 13 de noviembre también en Mega Plaza. Hoy voy a estar viajando con la gente de Studio 92 para hacer el Studio Street. Estamos preparando un show acá importante, todavía no puedo dar muchos detalles porque ya te voy a contar. Pero sí, ahí estoy posteando los conciertos que se vienen en Facebook. Analia Zaitone y la banda Ego también tocarán para toda la fanaticada. Estamos este domingo en la feria Kings and Teens, las 12 de la mañana. Y la demás fecha la pueden ver en MyPES, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Mi concierto de bienvenida es, gente, apunten, el 9 de septiembre en el Ampiteatro de Antica de Barranco. Va a estar monstruo porque vamos a estar con toda la banda, vamos a tener artistas invitados que van a cantar conmigo. Va a estar Adalí Montero, va a estar de invitada. ¡Gracias! Adalí Montero, va a estar conmigo. ¡Gracias! Gracias por ver el video